Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wall y ponemos en primer plano los accesorios del cuarto de baño, un ambiente muy utilizado que bien vale la pena ser allornado con accesorios que sean sinónimo de bienestar y relax. Hoy por hoy todas las tendencias son válidas y para los que siguen corrientes minimalistas pocos detalles marcan la diferencia. Los diseños clásicos nunca pasan de moda y reflejan clase, elegancia y sutileza. Los sets de accesorios admiten variedad de texturas que incluyen acrílicos transparentes y de colores, porcelanas blancas y satinadas, acero inoxidable, PVC y las imágenes reflejan las distintas presentaciones disponibles. La idea es la de mantener ordenado el cuarto de baño y que todo sea funcional y accesible en el momento que sea requerido. Se incluyen en esta vista ordenadores para cosméticos y algunos accesorios de spa, además de cofias para ducha y vincha para maquillaje. Las cortinas de baño y las alfombras en composé renuevan íntegramente el ambiente y le dan una impronta especial. Las primeras ofrecen texturas de chenil, algodón y están los modelos con memoria. Las segundas, de medidas estándar, exhiben teflón liso y pintadas, además de bordados con cintas y aplicaciones. Finalmente, nada más moderno y actual que incorporar pequeñas suculentas o plantas artificiales para darle un toque de verde o de un color a uno de los ambientes más utilizados en el hogar. Hasta la próxima semana.